Hola, bienvenidos de vuelta a My Beauty Model Channel. En esta ocasión presento a una personalidad de redes sociales, ella nació en Inglaterra en el año 2004. Es creadora de contenido, bailarina y cosplayer, su nombre es Brooke. Ella comenzó su carrera en 2022, dándose a reconocer rápidamente entre sus fans, es muy activa en redes, donde publica videos y fotos de baile y cosplay. También le gusta viajar y modelar, compartiendo contenido de eventos y accesorios en sus diferentes redes. El positivismo y la seguridad ha sido clave para inspirar sus proyectos, mostrando ejemplo para personas que la rodean, lo que ha sumado rápidamente reconocimiento de sus fans. Actualmente vive en Inglaterra, le gusta el cosplay, así como viajar, bailar y modelar. Gracias por mirar, por favor no olvides suscribirte y darme pulgar arriba. Hasta la próxima, chao.